Me abriste las heridas que ya daba por curadas Con limón, tequila y sal Una historia repetida Solamente un déjà vu que nunca llega a su final Mejor me quedo solo Y me olvido de tus cosas, de tus ojos Mejor esquivo el polvo No quiero caer de nuevo en esa foto De locura, hipocresía total ¿Quién puede amarme el amor y defenderlo? Que levante la mano, por favor ¿Quién puede hablar del dolor? Pagar la fianza, pa' que salga de mi corazón Si alguien va a hablar del amor Te lo aseguro Ese no voy a ser yo Ese no voy a ser yo Esta idea recurrente quiere jugar con mi mente Pa' volverme a engatusar Una historia repetida Solamente un déjà vu que nunca llega a su final Mejor me quedo solo Y me olvido de tus cosas, de tus ojos Mejor esquivo el polvo No quiero caer de nuevo en esa foto De locura, de hipocresía total ¿Quién puede hablar del dolor? Pagar la fianza, pa' que salga de mi corazón Si alguien va a hablar del amor Te lo aseguro Te lo aseguro Esa no voy a ser yo No quiero... Másниц Gracias por ver el video